Siempre en este mismo tema, testigos de masacre relatan cómo vivieron los instantes cuando desconocidos llegaron al velatorio de este joven a asesinar a cinco personas esta madrugada. De terror, ustedes esperantemente, porque incluso mi hijo también me alucinaron que me lo iban a matar y gracias a Dios me lo mataron. Lo dejaron vivo, dijeron que no eran a él que lo buscaban. ¿Lo dijeron? O sea, andaban buscando a él. Sí, andaban buscando a alguien, yo creo. ¿Y las víctimas fallecidas habrán sido las personas que lo buscaban? No, 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 inocentemente, gente inocente, usted cayó ahí, inocente, porque solo entraron a, bueno, a quemarropa, los agarraron a todos, porque todos estábamos sentados en unas sillas ahí cuando llegaron. ¿Qué exactamente recuerda de esto? No, yo recuerdo que yo, yo se me fue el mundo, no me acuerdo nada, lo único que yo me tiré por una ventana, a caer a un muro, ando golpeada a la rabadilla también, porque yo me tiré de un muro, a caer abajo a una casa. ¿Ellos llegaron en moto o en automóvil? A pie llegaron, porque ahí no, ahí no entra moto, nada, solo gente a pie entra ahí, porque la casa está bien distanciada de la calle. Ahí fue tirazona que hicieron, de este que venían de arriba y de largo, venían tirando al grupo que estaba ahora, porque como estaba así lleno, ahí estaban quedando caídas. Unos cogían para un lado, otros cogían y yo cuando allí los tiro, les digo, no, salgamos. Y cuando yo doy la esquina a la casa, fue cuando me pegaron. ¿Usted estaba dentro de la casa? Sí, estaba dentro, estaba dentro de la casa yo, sí. ¿Era balacera la que hay? Balacera que estaba, eran de varios por cuantas veces, porque así no los vi de ellos, porque como yo salí de aquí, no vi de nada, sí. Y usted me imagino que vivió momentos de terror, ¿no? Tremendo, porque me mataron mi hijo. ¿Me mataron mi hijo a ustedes? Sí, hombre, el que andaba conmigo.